Hola mis queridos amigos, aquí me tienen de nuevo compartiendo con ustedes otro video. En esta ocasión les voy a enseñar a mis amiguitas como preparar una mascarilla para reafirmar los senos y para aumentar el volumen. Esta es una de las mejores mascarillas que hay para los senos. Amigos, si les gustan mis videos no se les olvide, suscríbanse a mi canal, denles like, compártanlo con sus amigos, para que otras personas también se puedan beneficiar, debido a que a mi me gusta hablar de muchos temas. No se les olvide activar la campanita también, para que puedan mirar todos los videos que subo, debido a que tengo casi más de 200 con diferentes temas, para que se puedan beneficiar de ellos. Bueno mis amigos, déjenme decirles cómo se prepara esta mascarilla, es fácil, con ingredientes riquísimos, que ayudan para incrementar la masa muscular. El fenogreco, vamos a utilizar en esta mascarilla fenogreco. Es uno de los vegetales, un alimento, porque también lo podemos ingerir. Una persona que está bien delgadita, delgadita, puede tomarlo y le va a ayudar para que aumente un poquito de peso, porque esto ayuda, como le digo, ayuda a producir el músculo, la masa muscular. Estas semillas las compra usted en línea o en las tiendas donde venden productos naturales, ahí las compré yo. Vamos a utilizar el fenogreco, es rico en vitamina B, en calcio, en minerales, en antioxidantes, ayuda para mantenernos saludables también. Le vamos a agregar también el zinc, también el zinc ayuda para aumentar el volumen del gusto. El yogur rico en proteína. Así es de que les voy a enseñar cómo se prepara. La semilla la muele usted en su licuadora en seco y hace un polvo así, mire. Yo saqué un polvito bien finito y lo que va a hacer desde un día antes, que se va a usted a aplicar su mascarilla, o si se la va a aplicar en la tarde, la pone a remojar en la mañana. Una cucharada de polvo del fenogreco lo pone así en un recipiente, le pone agua y lo deja ahí que se remoje. Con una cuchara es suficiente debido a que se expande, va a crecer, entonces se le va a hacer bastante. Entonces la deja usted remojando, yo la dejo remojando desde un día antes, porque me pongo mascarillas también en la cara, también se las puede poner. Pero este es especialmente, si se pone, entre más veces se la ponga, más va a ver usted los resultados. Si usted es persistente, se pone unas cuatro veces a la semana esta mascarilla, usted va a ver los resultados. Mire, usted agarra una cucharada, si mire, se hace como una gelatina, una cucharada de fenogreco, de polvito de fenogreco, y le agrega una cucharada de yogur natural, plain yogur, de este que es orgánico, que no tiene azúcar. Lo mezcla bien y le agrega dos cápsulas o 100 miligramos de zinc. El zinc también ayuda para reafirmar el gusto y para aumentar el volumen. Le agrega usted 100 miligramos, que vienen siendo dos cápsulas, ¿verdad? Si usted compra las cápsulas de 100 miligramos, pues le pone una cápsula. Como yo compré de 50 miligramos, le voy a agregar dos cápsulas. Abrí el polvito así, las abrí las cápsulas y se lo agregué aquí. Entonces, mire, ahora usted lo mezcla bien, se aplica esta mascarilla antes de meterse a bañar, para que se lave bien. Se lava bien y se aplica su mascarilla. Se da masajito y se la deja ahí 20 minutos. Y después se la lava. Como le digo, se la puede aplicar cuatro veces a la semana. No tiene ningún efecto secundario. Al contrario, es de gran beneficio para nuestra salud. Es un gran alimento, ayuda para que se reafirme el músculo y es algo muy, muy bueno. Después de que ya usted se lavó, se puede usted aplicar. También puede comprar el aceite de fenogreco. También es muy bueno que usted se dé masaje en el busto, para que de esa manera se reafirme y le aumente el volumen. Bueno, mis amigos, esta es la mascarilla para el busto. Si les gustan mis videos, suscríbanse a mi canal, denle like, compártanlo con sus amigos, porque yo seguiré subiendo videos donde les hablaré de diferentes temas. Y recuerden esto que les digo, mis amigos, siempre nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.